En enero del 2010, en Barranco, Lima, Perú, deja de existir la abogada Elizabeth Vázquez Marín, de 45 años, cuando su propia querida hija Elizabeth Espino Vázquez, apodada Elita, de 22 años, junto con su novio Fernando González, de 25, y un amigo de este, dispusieron de la vida de la letrada mediante presión de las manos en el cuello. La dama era sumamente rica, con una fortuna valorada en 15 millones de dólares, lo que motivó a que los tres implicados planearan y ejecutaran el hecho. La noche de ese día, Elita distrajo al vigilante y a la empleada doméstica de la vivienda para que entraran los dos hombres, quienes esperarían en su cuarto a la jurista. Cuando ésta arribó, los tres actuaron sobre ella hasta verla partir. Los expertos investigadores fueron atando cabos y demostraron la culpabilidad de Elita y de su novio. La chica fue condenada a 30 años de cárcel, mientras que a su pareja y al amigo de este les cayeron 28 años.